¡Suscríbete al canal! 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 Estoy en chistopocha conmigo en brillos y vacilando por ahí con mis tristrillos ¿Dónde te pones? Un tristrillos, un tristrillo ¡Un tristrillo! ¡Un tristrillo! ¡Un tristrillo! ¡Un tristrillo! ¡Ya, ya! ¡Mira hermano perdiste hoy en clumpi porque raseando tú eres inútil... ...pero tú eres inútil, tú eres tan perra que te llamarías Snoopy! ¡Snoopy, Snoopy es muy redondo! ¡Tú eres mi catacarpit que me encuentras en el sombo! ¡Mira su un pleno asombro, vas a verte corregues, te abre soñes ya como en los tomos! ¡Pero ya perdiste, esa es la verdad! ¡Tú eres Snoopy pero sin calidad porque tú no eres verdad! Tú eres Snoopy, Snoopy, niquitos, que aquí hace mal rap Soy el loco, yo soy Snoopy, voy a ladrar Tú eres la gana, Garfield, me vas a arruinar Por eso no me voy a comparar Tranquilo, Garfield, con tu huesca, hasta un instante voy a alimentar Pero simplemente, hermano, aquí detona Porque este raperón para mí es broma Pero tu rima te empaña, Snoopy no come nada Y Garfield vacila con su lasaña La gana, lasaña, es todo regreso Pero Garfield hoy día va a chupar siempre de mi hueso El día como vengo me expreso Aquí vengo suficiente, tú estás preso como el beso Pero simplemente, hermano, aquí desayuna Porque ya tú sabes, me rima como ninguna Dice perro y se respeta Tú eres mucha cola, para tan poca violeta Mucha cola, vas a permear ese ganor Que descanse el paz, Garfield que le mata a mi combinador Abrador, aquí soy loco todo El Garfield que era flaco, seguro, fue como impostor Pero simplemente, rapeo, no cae a la vista Porque no eres bueno, tampoco un gran artista Tú eres Snoopy, dentro de la pista Pero mi abuelita fumaba, comenta revistas Y no, a la revista de Snoopy Me refiero a ser Snoopy antes que presere Snoopy Mira cómo vengo, no hablas de tu abuelita De razón no le supera, porque eres una copadita Y yo con la vista, Garfield, no te pasero Yo soy Snoopy, te lo explico rapero Tú eres Snoopy, compañero Yo soy Snoopy, ya lo dijo Apache Cancervero Apache Cancervero, vas a ver de troma Rapeando, pa' que arreglo la bomba Lo de tona Hablame Cancervero y nunca sos baja Cancervero, te escucha lo típico de un niño rata Un minuto, ¿verdad? Un minuto, un minuto Un minuto, un minuto Mira cómo se me lo voy a pasar Vine por acá seguro, yo me voy al baño Dice que me voy a preparar Yo me toco un freak Mira cómo yo le papito Mira cómo se me va a advertir De la noche ya que está cachando la CNI Sí, mira por un momento Mira ya lo peor porque tú estás sintiendo No más raya, no más raya Tú eres espíritu, estás solo con una de tristalla El corriente que no está pensando Rejo, te está relajando Si tú sientes que no pierdas Pero seguro la violada no está sacando Yo tengo virtud Me voy a venir a sobre a YouTube Esta cancada va a salir a barrio Como es Cana que tengo siempre en YouTube Aquí la peor no me va a visitar Este loco, el talento no hay Mira mis videos, se resiente Seguro suscribe y le da auto like Mira que vengo, son todos los libros Ya matando a mi malagro a la mente Seguro vos estás pagando con mi trabajo Mira yo te mato, no fallo Mira todo loco con el chocos, un callo Yo me chiquito aguantaba descalzo Agantaba descalzo, respaldo siempre Y ha matado a los raperos, falsos Pero ya ya, 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 ya fue muy bien Mira la droga Mira que es del petrimo de loástico Hoy día ya te llega el frío Hoy día Rejo demuestro que tú no eres el desafío Dicen que en cancha no saca al CNI Pero que pecho frío, entonces si es así, mañana te espero en el disco río Viste, perdiste, este rapero que triste, lo mío el mono consiente, lo tuyo para mí ya es chiste Mira empieza todito este debate, y esa cadena tiene mi abuelita escondida en su parte Pero simple hermano, mi rima aquí te la que gana, tú eres del Bayern Múnich, ese es de Alemania Pero esa rima viene con vana, es de, tú no te regaló tu abuelita, pero es hermana Pero, si no sabes perdiste mi hermano, tengo todos los detalles, no eres bueno ni mucho menos perfecto y te faltan calles Dice que yo soy su hijo, en la improvisación, si para ser mis padres te faltan muchos años de trabajo y dedicación A ver conmigo Es un tiempo chico, mira como yo mato a te conmigo, estoy de descaro, oye tú no tienes un doble tiempo perfecto y te suena muy raro, te suena a baro A la base, hoy día yo me separo, conozco a mucho maleante, niño bueno que te la da de malo Pero perdiste, este rapero es muy chiste, tú no me ganas de broma, ya sé que te pareces triste Pero, te parece triste, díselo es que sí, en el baño te la describiste, viste Como siquiera puedo yo hacerlo como en la serie, puedo matarte con doble tempo perfecto aunque no lo creas Mira, no hay mil maneras de morir, pero vas a morir de todas las diferentes maneras Pero perdiste compañero, cada vez que rimó, oye cagón, porque hoy día estás dolido en la improvisación Pero hoy día tú estás dolido, por el revo y te recagó, hoy te quedas re jodido Viste como puedo jugar con tu nombre y con tu vida, hoy día yo te mato y te muestro que ya no hay salida Yo no eres alma buena, dentro de esta iniciativa, para mi las almas yo no las encuentro, tú eres un alma perdida Tiempo, después de nuevo Tiempo, este rapiado, otra gente con esa pereza, está pensando, para siempre yo no soy de ofensa Dice que tu hermano, te digo, qué tristeza, tan solo me voy con esencia, le doy de saco su cabeza Lo disfruto, el día lo meto en palabras ya como ejecuto Rapiando, vas a ver, vas a ver, tú eres un fruto Falte del anillo, porque siempre desafío Tu abuelito le dejó solito y le apoya a su tío De razón, la huevada, mira tu pala, rapiando, que encaja Ahora tu campeón, seguro de remo, de su barrio, pero siempre, nunca me rajas No me tome free, escucha y amigo Pablo Sus promociones de CNI han salido, puros cabros Mira su fin, mira, bonito, rapi, lo meto, mis hijos, lo meto, sin fin Mira, ya rápido, cada me lo meto, de maní, de cala, me salí de comer, chera, fin Después yo nunca me quejo, a saber que soy un pendejo Rejo a salir dos de la roxaca y también a representar a los ex almayejo Mira como los dos siempre matan dos, mis tiros que vienen sonando Porque yo vengo matándose, me pongo esa voz, a Dios Empieza el récord, a cerrarme la piedra Vamos, militos No sé por qué este loco, chico Yo no sé por qué vienen acá a loquear Quisieron que mi talento, mi flow, lo va a pagar Tiene dos temas, y se quiere a la laquear Pero yo sin temas, hasta solo me frista la gente, le va a vacilar Pero simplemente hermano, te falta de compás Se mete con mis músicas ¿Y quién tiene suscriptores más? Dice que aquí yo nunca me intercedo Dice que va a sacar mi cabeza en el baño Para este caso yo saco mi dedo Saca tu dedo, pero vas a ver, me hablas de loco Pero tranquilo, que mi mente esté encendido más que un poco Tú no hablas de tu cabeza y de tu dedo Represento mi país Que va a ser dedo, y eso más parece un chistito Oye, oye, chistito, oye, sí, lo entendiste Ya tú sabes que lo tuyo es puro chiste Porque en esto yo te gano Tú no eres bueno experto, tampoco lo haces muy veterano Yo no pensaba que en esta liga había protocolo De cuando acá vienen idiotas con la pinta de mongolos Aquí me vine a loquear, mira que estoy solo Tranquilo, que dejas de rap, pero aquí no te puedo poner un palo Y paro sin polo Por otro sin polo, cállete, un chipolo virolo ¿Acaso no te viste al espejo? No sabes a dónde ir, mira bien tu reflejo No sé a dónde ir, pero nunca se otaca Del virolo voy caminando y luego meté la pinga a tu flaca Aún no se la da cuenta, porque ya siempre aparezca La joya primero me hace como el tiempo en los 90 Pero este raperón suelta rima mala Se mete con mi placa y se regala Pero tu flaca es como el vaso de agua Porque te ofrece y se regala Habla de flaca, pero siempre se regala Tu flaca te deja porque le gusta mi cala Habla de flaca, como que en este caso Sin charla no compara porque parece un mazo Pero simplemente hermano, el es maquillaje Porque en esto yo clamo todo el encaje Porque yo clamo el encaje Pero tu flaca está más hueca que pipa de aguaje Que pipa de aguaje Le abro con la panas El actuyo más hueca, su culo como pipa de manzana A mí me gusta la panas Y arrabiando para saber que arremoluca la oliguana Pero simplemente la rima que te asesina No puede ganarme, mi rima te mojiva Tu abuelita dice que te ama, pero te odia Ahora que está viva Ya vende droga aunque siendo de mi hijita No te odia hablando, guardemos mi carajo Tú ya me quedas tumbando Pero gente raperos hoy día es indecente Porque hoy día quiere mala mente Tu abuelita es cojera indecente Y confunde la pasta con el detergente No me gusta tu rima buena Mirate a la besa, te rojo, te venena Al menos es la detergente rima buena A mi abuela ya te está pa' ti vendiendo de arena Que muestra mi abuela a quemarte Porque esta brisa Si, si, si No, 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 no Y esta la grima al morbo apoya Y esto me encanta, al fin y frota Este al morbo apoya Tu abuela en la noche come pollo Y en la noche polla Oye, loco, come polla Pero siempre vas a ver como sabemos dónde es polla Estás hablando, vas a ver de sorbo Rejo de la algo, estás cachándole a su morbo Simplemente hermano, aquí un uptack Lo mato Y este no se llama zapato Se llama cuerpo de tapo Y yo aquí te saco ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! La única batalla pareja de la noche, creo Diferencia solo de 6 puntos El primero tiene 349 Y el segundo tiene 355 Muy parejo Y el ganador es Rejo